un gran invento. Este libro fue hecho en una imprenta. Es un material impreso, como los periódicos y las revistas. Actualmente los libros se hacen por millones en todo el mundo. Por eso para nosotros es muy natural tener materiales impresos, con colores e ilustraciones. Pero no siempre fue así. Para empezar, los hombres, tras inventar el lenguaje hablado, inventaron el lenguaje escrito. Al principio escribían sobre piedras, tablillas, ladrillos, cueros y otros materiales. Como instrumentos para escribir usaban cinceles, cuñas, pinceles y plumas de ave. Era difícil escribir, pero valía la pena. Así se conservaban las ideas a través del tiempo. Un día los chinos inventaron el papel. Esto facilitó mucho la escritura, el papel es ligero y fácil de transportar. Por eso, cuando se empezó a escribir en el papel, los textos se pudieron enviar de un lugar a otro sin muchas dificultades. Así se fueron difundiendo las ideas entre los diferentes pueblos. Gracias al papel se pudieron hacer libros escritos a mano, o manuscritos. Después, para reproducirlos, se copiaban también a mano. Los copistas dedicaban toda su vida a copiar las grandes obras. Pero, como es de imaginarse, cometían errores y tardaban mucho. Por eso los libros eran muy escasos, y muy pocas personas sabían leer. Finalmente, poco antes del descubrimiento de América, Juan Gutenberg inventó la imprensa con letras movibles. Gutenberg era joyero. Cuando no tenía trabajo se dedicaba a grabar figuras en madera. Un día decidió grabar palabras. Les puso tinta y las imprimió. Después se le ocurrió algo muy importante. Decidió grabar cada una de las letras por separado. Así podría usarlas muchas veces para formar todas las palabras que quisiera. Después compuso un texto, lo entintó y empezó a imprimir muchas copias en papel. De esta manera se empezaron a multiplicar por centenas los libros. Tras experimentar con su imprenta de madera, Gutenberg la fue perfeccionando. Hizo fundir los tipos en metal, y logró que durara más y que fuera mejor la impresión. Poco a poco el invento se fue popularizando y fue llevado a muchos países, hasta que llegó a México, donde se instaló la primera imprenta que hubo en América. De la época de Gutenberg a nuestros días la imprenta se ha perfeccionado mucho. Ahora se utilizan linotipos o máquinas de fotocomposición para componer los textos. Y hay rotativas que imprimen sobre una banda de papel. La velocidad con que se hacen los libros también ha aumentado muchísimo. Un libro como este se imprime en unos segundos. De Gutenberg hasta nuestros días se ha recorrido un largo camino. Ahora mucha gente puede tener un libro. Y los que sabemos leer podemos enseñar a los que todavía no saben. Así, aprovechamos ese gran invento. La imprenta.